¿Qué es el Jumpp? Jumpp consiste en una plataforma donde participan actualmente ocho socios, ocho empresas, todas con una vocación internacional, con servicios para los exportadores. Entonces hemos juntado esfuerzos para poder conjuntamente dar servicios y acercar los expertos a las empresas que quieran exportar. Actualmente participan la Escuela de Organización Industrial con la parte de formación, participa también Crédito de Ocuación con créditos a la exportación, la Very Very Forum que permite a todas las empresas conocer información sobre partners en cualquier país del mundo, participa también la agencia RoyUp que es una agencia de marketing digital, también participa SAGE con los software de gestión, participa Bakery McKinsey con la asesoría legal DHL con la parte de transporte y logística. Lo que vemos es que muchas de las pymes cuando empiezan a exportar pues tienen poca información. Entonces creemos que Jumpp pues tiene todos los expertos en varios temas que pueden ayudar al empresario de la pyme a conseguir la información y la planificación necesaria para exportarlo con un poquito más de confianza. Al final pues si necesitas saber algo más de aduanas, si necesitas saber algo más sobre un determinado destino. Entonces esa información Jumpp, alguno de los socios se la puede impartir bien a través de algunos eventos como el que hemos hecho hoy o a través de un contacto directo con cualquier una de las empresas. A través de la página web, por ejemplo, entrando en www.exportatuempresa.com pues hay mucha información disponible y si no encuentra pues a través de un formulario puede lanzar cualquier consulta a cualquier una de las empresas sobre los temas que cubrimos, que son muchos con 8 empresas. A través de la página web, 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 la página web. Gracias por ver el video.